A la siguiente me ayudas porque yo lo hice muy mal. No, hombre, qué cosas enteran mal. Oye, pues es un niño de feria, es un niño con infancia, feliz. Sí, es bueno los deportes. Sin miedo, con seguridad. Vamos a platicar de las neumonías. Pongan atención en casa, acuérdense que viene esta temporada de invierno, se espera un invierno muy frío, porque todos los años son helados aquí en México y en toda la República. Y por eso hoy nos acompaña el doctor Tomás Pulido para platicarnos. Bueno, vamos a revelar un mito sobre muchas cosas de la neumonía. Bienvenido. No, muchas gracias. Bienvenido, Tomás. Bienvenido, doctor. Gracias por invitarme. Sí, hay muchos mitos y realidades alrededor de la neumonía, así que empecemos. ¿Por qué omito realidad que las infecciones respiratorias siempre provocan fiebre? Esto es un mito. No todas las infecciones provocan fiebre. De hecho, depende mucho de la severidad de las infecciones y de si es una infección bacteriana o es una viral. Por ejemplo, el respirador común no provoca fiebre. No, pero ya cuando te da una fiebre, ¡ay, mamá! De hecho, ya cuando alguien tiene fiebre, tiene síntomas de mayor gravedad, tienen que acudir con su médico. Exactamente. Mucho ojo. Bueno, mito, realidad, que todas las enfermedades respiratorias se tratan con antibióticos. Mito. Las enfermedades que se tratan con antibióticos son generalmente las infecciones bacterianas, no las virales. Y esto lo vimos mucho ahora en época de pandemia, en donde prácticamente mucha gente prescribió antibióticos. Entonces, siempre tienen que ir con su médico también. Ok. Mito, realidad, que si eres asmático eres más propenso a que te dé tos. La tos, bueno, mito, porque no es que seas más propenso. El asma, de hecho, una de las manifestaciones cuando el asma no está controlada es la tos. Pero no significa que seas más propenso a tener tos. Lo que significa es, puedes tener una agudización y hay que acudir con el médico para que te ajuste los medicamentos. Y también el reflujo crea tos y luego creemos que es una enfermedad respiratoria. El asmático vive con la tos. Pásale, pásale, porque sí, esto es importante para los niños. De hecho, las tres causas más frecuentes de tos crónica son asma, reflujo y sinusitis crónica. Ah, pues ahí lo tienen. Mito, realidad, doctor, que las bebidas muy frías causan bronquitis. Mito. ¿Cómo, mito? Bueno, esto es mito, las bebidas frías no causan bronquitis. Lo que causa bronquitis, las infecciones son cambios bruscos en la temperatura. Si yo estoy en un lugar caliente y salgo el frío, me puedo enfermar. Pero básicamente, una vez que ya tengo un cuadro gripal, el frío, o sea, el tomar bebidas frías no influye en nada. Una friega de alcohol cuando tienes un cambio de clima. Sí, y también cuando hacemos ejercicio y salimos como desabrigados. Eso es muy importante. Eso es importante, cubrirse bien cuando uno está sudando y sale el frío. Mito, realidad, que si te dio COVID desarrollarás asma. Esto es realidad. Si tienes COVID o te dio COVID y el COVID fue moderado, a severo, puedes tener cambios crónicos en el pulmón, en el sistema respiratorio y puedes tener manifestaciones similares al asma. Mito, realidad, que inflar globos, esa está buenísima, inflar globos, fortalece los pulmones después de una enfermedad. Escucha. Realidad. Eso. Sí, sí me la sabía. ¿Por qué? A pesar de que hay equipos o aparatos específicos para fortalecer los músculos respiratorios, no hay que olvidar que el pulmón es un globo. Se infla de forma activa, nosotros inflamos cuando metemos aire, pero se desinfla de forma pasiva. Cuando alguien tiene una enfermedad crónica pulmonar, el hecho de inflar globos hace que se fortalezcan los músculos respiratorios y ese es el beneficio. Es el ejercicio. El ejercicio. A los fumadores les mandan ejercicios de levantar unas bolitas con aire. Exactamente, esos son los dispositivos a los que me refería. Vientos. Si no tienen los dispositivos, están los globos. Más barato. Exactamente. Mito, realidad, que encender incienso en espacios cerrados lastima los pulmones. Esto es una realidad, de hecho depende mucho de la cantidad de incienso que se queme. La recomendación es, si bien no va a afectar los pulmones como sería el humo del cigarro o el humo de leña, depende mucho de la cantidad de incienso y generalmente se recomienda que si uno presenta o va a prender incienso, lo haga en lugares ventilados. En casa sigan jugando con nosotros y aprendiendo porque está buenísimo. Mito o realidad, que poner hojas de eucalipto en el cubrebocas limpia las vías respiratorias. Esto es un mito. No tiene nada que ver el eucalipto, ¿en serio? El eucalipto tiene propiedades antiinflamatorias, se usa para desinflamar la vía respiratoria, pero el ponerlo en el cubrebocas no te sirve de ver. Yo decía como té, como hervirlo, que acuérdate, doctor, que hay muchas cosas que son mentales, psicológicas. No, a ver, desde mi abuelita, mi abuelita me ponía a respirar una olla de agua hirviendo con eucalipto. Ahí está. Y obviamente te limpia, obviamente puedes respirar mejor, pero es el vapor, es el vapor de agua. Ok. Ok, bueno, fallé, fallé, cualquiera puede fallar. Sí, igual es rico, además. Exacto. Te abren los pulmones. Oye, mito o realidad, que el té de ajo quita la tos severa. A mi mamá me lo daba siempre. A mi me daban té de cebolla, pero bueno, esto es un mito también. Aquí lo importante es que si uno tiene tos severa, o sea, podemos utilizar todos los remedios caseros que tengamos, pero si es tos severa tienen que acudir con su médico, porque nos puede hablar el síntoma de una enfermedad grave, neumonías, infecciones severas. Eso sí, no te muerde un vampiro, ni en luna llena, ni sin luna. Tenía que hablarle de ladito a todos, porque ha chijo, así de... A ver, vamos con esta, que es la última mito o realidad, doctor, que la vacuna contra la influenza no evita que te enfermes. Esto es una realidad. ¡Claro! El vacunarse contra la influenza lo que evita es que tengas una enfermedad grave, que no te vayas a una unidad de terapia intensiva, y habitualmente las vacunas contra la influenza lo que hacen es reducir una enfermedad grave en un 23%. Más o menos con lo del COVID, ¿no? Un poco lo que es el COVID. Y también hay vacunas contra la neumonía ya, es una maravilla. Claro, contra el neumococo, todo el mundo se tiene que vacunar contra el neumococo y contra la influenza, y el efecto dura más o menos, la protección empieza a las dos semanas. Entonces, si alguien le da influenza después de vacunarse, no es la vacuna, y eso tiene que quedar claro. Bueno, doctor, mito o realidad, que se ha terminado nuestra sección y tenemos que irnos. Muchas gracias, esto es realidad, esto es realidad. Gracias, doctor. Bienvenidos siempre.